7.56, última parte de Noticias Globovisión Espectáculos, pero es momento de hacer un contacto con nuestro compañero Ronald Zanoja, quien se encuentra en la Plaza Diego Ibarra con una gran celebración. ¡Gracias! ¡Gracias! Noticias Globovisión Espectáculos. Ronald, gracias por este contacto, definitivamente me encantaría estar allí bailando y celebrando, pero desde acá mi misión es hacer estos enlaces para que Venezuela a través de las pantallas de Globovisión también disfrute de esta celebración. Cambiamos de tema porque Oriana Pablos también dijo presente en un desfile para una causa bastante especial, así que vamos a ver los detalles en el siguiente material. Amigos de Globovisión, les saluda Oriana Pablos y hoy nos trasladamos a las instalaciones de la Escuela Nacional de Enfermería, donde se va a llevar a cabo un desfile muy especial de niños para niños en el que se va a presentar la colección Otoño-Invierno 2023, pero lo más importante es que es completamente a favor del Hospital Ortopédico Infantil. Y si usted quiere conocer todos los detalles, acompáñenos a continuación. Esta es una alianza que de hace muchísimos años y que habíamos tenido, digamos, muchos años sin hacer el desfile y lo retomamos en este espectáculo de la sede de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central. Felices porque todos los fondos que se recauden aquí son para destinarlos a los niños del Hospital Ortopédico Infantil que necesitan tratamientos médicos y bueno, para nosotros hoy es un día muy especial. De verdad, los niñitos desfilando por otros niños, el entusiasmo, los niñitos saben que están ayudando, los padres están ayudando, de verdad que es espectacular. Surgió a raíz de que conocemos muy de cerca la labor tan bonita que hace el hospital, entonces nos sentimos muy cómodos colaborando con ellos porque estamos muy seguros de a dónde va todos los recursos y el esfuerzo. Para nosotros es muy importante que los niños estén súper cómodos, que las telas sean 100% algodón, que los trajes de baño les queden muy cómodos, vas a ver encaje, vas a ver tirabordadas, flores, un color muy espectacular con el que vamos a abrir y bueno, como esto lo van a ver después que haya pasado, hoy vamos a abrir con Ana Roberta tocando la trompeta, interpretando la Bien Rose. La importancia de que se lleven estos eventos aquí en la capital, pues es Caracas, Caracas siempre ha marcado pauta en lo que es la moda latinoamericana de la región, lamentablemente estuvo pausada por algunos años, pero que se esté retomando me parece que es una maravilla, tiene que haber más eventos de estos, tiene que retomarse la moda de verdad, tiene que recuperarse eso. Y bueno, de la tendencia muy clásico, EPK siempre ha sido para niños impecables, niños elegantes, niños EPK. A mí me emociona muchísimo ser parte de una producción tan bella, de tanto nivel y ver a nuestros niñitos, porque mi hija desfiló hoy, ver a nuestros niñitos desfilando de esa manera tan bella, por una causa tan bonita, mira, me emociona muchísimo. Pero creo que es algo que para los niños también es importante, que además entiendan por qué lo están haciendo, con qué están contribuyendo y que además les da una fuerza también de manejar un montón de cosas y que ayuda su autoestima y un montón de cosas que, bueno, si ven el resultado, todos lo hicieron espectacular y eso ya es mucho. Alrededor de 100 niños se hicieron presentes en este desfile con una noble causa que permitirá que 15 niños sean operados antes de que finalice el año en el Hospital Ortopédico Infantil. Recuerden que pueden ampliar toda la información a través de nuestras redes sociales arroba espectáculos, guión bajo GV, arroba Globovisión y arroba Oriana Pablos. Gracias Ori por esta información. Venezuela, cuando son las 8 en punto, finalizamos nuestra emisión de noticias Globovisión y espectáculos. Gracias por su fidel sintonía, pero recuerden que a través de las redes sociales arroba Globovisión, arroba espectáculos, guión bajo GV y por acá arroba IsmelisBL, pueden ampliar todos los detalles y nos vamos al mejor ritmo de bachillerato. Feliz noche.